¿Qué es la socialdemocracia y la izquierda concreta? Yo creo que la socialdemocracia y la izquierda concreta, cuando puede gobernar, cambia y transforma la realidad social de los ciudadanos y mejora la calidad de vida de la gente, que es para eso, para lo que yo me dedico a la política. Y creo que ciertamente la izquierda tiene ese poder transformador de la realidad social. Creo sinceramente que cuando tenemos oportunidad de gobernar, como lo estamos haciendo en Baleares, lo demostramos. Y creo que sin duda volverá a apostarse por esos gobiernos de la socialdemocracia y de la izquierda. Y creo que se está demostrando que donde gobernamos desde la izquierda, estamos haciendo políticas que mejoran la calidad de vida, que además apoyan el crecimiento económico, pero sobre todo que saben redistribuir mejor la riqueza. Y es cierto que hay una crisis a nivel europeo, es verdad que hay una situación difícil de muchos partidos de izquierda, de muchos partidos socialdemócratas, pero también es verdad que hay que tener la convicción de poder transformar también esa realidad entre los propios partidos y poder ofrecer ese proyecto político necesario para la ciudadanía, que sigue siendo el más urgente para todos y para todas. Y por tanto, creo que ese proyecto socialdemócrata es el que, en el fondo, es el que cambia la realidad mejor para la gente. ¿Es Álvaro Rivera la reproducción del fenómeno Macron en Francia, pero aquí en España, o piensa como la dirección del PSOE que no es un riesgo para el espacio que ocupan los socialistas? Bueno, yo creo que en España, y ha pasado en estos últimos comicios electorales, en las últimas contiendas electorales, hay un fenómeno que ha cambiado, de ser un país donde era muy clara la división o el bipartidismo, la gente votaba a PP, votaba a PSOE, y ahí se repartía el gran ámbito de espacio electoral, entran otros partidos con mucha fuerza, y por tanto, ahora ya no estamos en el mismo tablero electoral que estábamos hace unos años, por tanto, han entrado, han irrumpido en el espacio electoral otros partidos políticos, entre ellos Ciudadanos, con un planteamiento liberal y un planteamiento de derechas que es evidente y que es claro, y que ocupa un espacio que también en este momento le es más fácil, porque no gobierna, por tanto, nadie sabe exactamente qué haría si estuviera gobernando, porque no tiene esa experiencia de gobierno en ningún espacio, apoya al gobierno del Partido Popular en España, igual que apoya al gobierno de Cifuentes en Madrid, y apoya a un gobierno del Partido Popular, que yo creo que es un gobierno que está absolutamente paralizado, y que está paralizando a toda España, también a las comunidades autónomas, y Ciudadanos está apoyando eso, por tanto, de lo que se vendía, que era un partido que venía a regenerar la política, que venía a cambiar las cosas, que venía a ser muy duro contra la corrupción, que venía a estimular cambios necesarios en España, y resulta que todo lo contrario, desde que está este pacto Ciudadanos-Partido Popular en España, las cosas están absolutamente paralizadas, de regeneración de la política nada de nada, Partido Popular tiene problemas graves de corrupción, y ahí Ciudadanos está apoyando, de cambiar las cosas y reformar, y ese planteamiento reformista en absoluto para nada, no se tramita ninguna ley en el Congreso de los Diputados, y una situación de paralización absoluta de España, y eso nos afecta directamente a las comunidades autónomas, y afecta a los ciudadanos de toda España, por tanto, ellos están ubicados en ese momento, en ese espacio político, y yo creo que la gente empieza a ver la situación cual es. Claro, pero a pesar de estar apoyando al gobierno de Rajoy, parece que va al alza Ciudadanos, ¿tienen un diagnóstico de si el Partido Socialista tiene que virar al centro para quedarse con el espacio que parece que Albert Rivera les está robando? Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene que tener, como siempre ha tenido, la voluntad de poder convencer a una gran mayoría social de centro e izquierda que existe en España, y eso es lo que yo creo que tiene que hacer el Partido Socialista, es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Baleares donde estamos gobernando, nosotros somos un partido de izquierdas, obviamente, pero un partido que siempre ha sido capaz de convencer también a mucha gente que se puede definir de centro, gente de clase media, profesionales liberales, gente que entiende que desde las políticas socialdemócratas, desde las políticas progresistas, es como mejor al final estás garantizando el presente y el futuro de la ciudadanía, a partir de políticas sociales muy clares, a partir de políticas de redistribución de la riqueza, pero también a partir de políticas valientes pensando en el futuro y dibujando un poco el futuro que quieres para las generaciones que vendrán después, porque no hay nada más solidario ni nada más de izquierdas que pensar en lo que viene después, y a partir de ahí yo creo que el Partido Socialista tiene que ubicarse en ese espacio político que es el suyo, y poder convencer a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas de que esa es la mejor opción política, y es verdad que hay encuestas en estos momentos y que cada una dice lo que dice y que todas apuntan a donde apuntan, pero también es cierto que falta mucho tiempo, y que en política las cosas están cambiando muy rápidas, y que yo estoy convencida que donde estamos gobernando, en comunidades autónomas, en muchísimos ayuntamientos de toda España, donde la izquierda está gobernando y está haciendo cambios que empezaron en el 2015 y que se están notando ya de una forma clara en la sociedad, y eso también va a tener una repercusión electoral importante, sin duda. ¿Qué tal está funcionando el acuerdo de gobierno en Baleares, que para muchos socialistas es el laboratorio de lo que podría ser un gobierno de izquierdas en España? Bueno, yo creo que el pacto que tenemos en Baleares está funcionando muy bien, y creo que, y eso es muy importante, estamos siendo muy coherentes con aquello que comprometimos con los ciudadanos. Nosotros nos presentamos a las elecciones, hubo una mayoría de izquierdas muy importante en el Parlamento Balear, a partir de ahí hicimos una hoja de ruta, nuestros acuerdos por el cambio, que le llamamos con todo un acuerdo de legislatura, de las políticas que íbamos a llevar a término en esta legislatura, y estamos cumpliendo esos compromisos, esos compromisos eran muy claros, después de una legislatura de una mayoría absoluta del Partido Popular, que fue muy dura en restricción de derechos y de libertades en mi comunidad autónoma, después de una época de recortes y de austeridad mal entendida, nosotros nos fijamos primero devolver los derechos a la ciudadanía, tener una sociedad más democrática y más libre, y tener la valentía de plantear qué sociedad queremos de cara al futuro, en términos de modelo económico, de modelo social y de modelo medioambiental, y en eso estamos cumpliendo. Es un pacto que funciona, hemos aprobado cada año nuestro presupuesto en tiempo y forma, cosa que no ha hecho todavía el Gobierno de España, y eso nos crea algunos problemas, es un pacto que ha podido desarrollar leyes valientes y compromisos valientes con los ciudadanos y con los ciudadanos, estamos teniendo muy buenos resultados económicos, estamos creciendo al 3,7%, somos la comunidad autónoma con más crecimiento económico, con más creación de empleo y con más creación de empleo de calidad, y estamos eliminando o disminuyendo los trabajos temporales, con unos planes de inspección laboral muy potentes que estamos haciendo en Baleares, que nos han permitido regularizar más de 15.000 contratos en campañas específicas que estamos haciendo, definitiva, es una comunidad que crece a buen ritmo económico, que redistribuye su riqueza con políticas específicas para ello y que garantiza mejores derechos a los ciudadanos, y lo hacemos posible con un Gobierno que tiene un apoyo parlamentario importante, que está en minoría del Gobierno, pero que tenemos un apoyo de Podemos en el Parlamento, con un acuerdo de legislatura, y que creo que estamos demostrando que desde la izquierda se gestiona mejor el dinero público, que los cambios que se hacen repercuten en mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra tierra, y que además tenemos un proyecto de futuro para la comunidad autónoma de cara a los 10, 20 y 30 años que vendrán después. ¿Le preocupa que le pase factura lo que le sucede a sus socios de Gobierno y a su apoyo parlamentario? Podemos está en horas bajas y MES tiene división y ha tenido también algún problema judicial, ¿le preocupa que eso le pueda pasar factura a usted como Presidenta? Bueno, nosotros, yo repito, nosotros somos un Gobierno que está desarrollando los acuerdos que hicimos públicos, que son compromisos con los ciudadanos, es un Gobierno muy transparente, que está a explicaciones y rinde cuentas de una forma muy habitual, y evidentemente ese Gobierno dará rendición de cuentas de aquellas políticas que hemos hecho, y los ciudadanos nos juzgarán por aquello que comprometimos que haríamos, y lo que hemos podido desarrollar durante estos cuatro años de legislatura, y le puedo garantizar que el balance es absolutamente positivo, y a partir de ahí cada partido político hará su estrategia para poder convencer a más ciudadanos, evidentemente yo como candidata del Partido Socialista haré lo posible para que el Partido Socialista crezca en Baleares, igual que lo harán mis socios de Gobierno en cada uno de sus ámbitos, pero creo que la izquierda en Baleares puede volver a ser mayoritaria en el 2019, estoy convencida de ello porque hemos hecho un buen Gobierno, porque hemos trabajado intensamente en beneficio de la ciudadanía, creo que se nota en nuestra comunidad autónoma con las políticas que se están desarrollando, y creo que podemos tener el apoyo mayoritario de la ciudadanía para poder continuar, porque eso es importante, cuatro años no basta, no son suficientes para poder desarrollar ese proyecto político, entonces nosotros vamos a pedir el aval de continuar gobernando precisamente para poder cerrar esas políticas que creo que son valientes, que son comprometidas y que dan una imagen muy diferente de nuestro territorio y de nuestra gente. ¿Ve factible que ese Gobierno de Izquierda sea exportable a España en 2020? Bueno, yo siempre vi factible poder gobernar desde la izquierda en España, yo creo que estamos viviendo un momento político, antes lo comentábamos, España electoralmente ha cambiado porque hay otras fuerzas políticas, y la situación es la que es, estamos lejos de las mayorías absolutas que había hace unos años, y ahora la gente te dice, bueno, no te garantizo, no te doy una mayoría absoluta, sino te doy la posibilidad de gobernar con pactos, de que seas capaz de dialogar, que seas capaz de consensuar, que seas capaz de, desde la fórmula que elijas para poder gobernar, pero desde el pacto y desde el acuerdo poder tirar adelante las políticas que has comprometido. A partir de ahí, si se tiene que pactar, y yo siempre lo he tenido muy claro, pues hay que pactar con los que más te asemejas y con los que compartes programa o proyecto electoral. Por tanto, un Gobierno de Izquierdas en España para mí es absolutamente factible. En este caso sería necesario, no solo factible, sino necesario, creo. En este caso sería necesario o Ciudadanos o a las fuerzas independentistas. ¿Usted está de acuerdo con el veto a Esquerra Republicana y a PDCAT para que Pedro Sánchez llegue a Moncloa? Bueno, a ver, ahora estamos en un periodo muy complicado y muy tenso de la política española y también de la política catalana. Yo entiendo que estamos viviendo un momento en este momento que es este y cuando se convoquen las elecciones generales, que yo no sé cuándo serán, pero lo lógico es que sean en el 2020, estaremos en otro momento político. A partir de ahí, los ciudadanos decidirán a quién dan su voto, su apoyo y a partir de que tengamos la composición en el Congreso de los Diputados, veremos qué espacio político está para poder gobernar y que Pedro sea presidente del Gobierno de España, que es mi deseo y por lo que yo trabajaré intensamente. Yo gobierno en Baleares, lo he dicho muchas veces, con un partido nacionalista en equipo de gobierno y con el apoyo externo de Podemos. Es un gobierno que funciona y es un gobierno muy social, que está cambiando la política social de mi comunidad autónoma, que está pensando en el más débil, que está redistribuyendo la riqueza y que está pensando en el futuro. Y eso es un gobierno que está claramente funcionando en positivo para la ciudadanía, para toda la que vive en la comunidad autónoma de Baleares. Entiendo que usted prefiere que Ciudadanos no esté en la ecuación. Yo, a ver, podemos ir atrás, pero prefiero ir adelante. Veremos lo que pase en el Congreso de los Diputados, veamos los apoyos que hay ahí con las fuerzas políticas y veamos las posibilidades de gobierno que existe. Yo creo que el país, que España, se merece un gobierno muy diferente del que hemos tenido estos últimos seis años. Yo creo que el Partido Popular ha sido un mal gobierno para la ciudadanía española. Lo ha sido también para los territorios. Es un gobierno que en este momento está absolutamente paralizado con el apoyo de Ciudadanos y en ese momento se están haciendo unas políticas que creo que no son positivas para los españoles y para las españolas. A partir de ahí creo que tiene que haber un cambio político y un cambio político es un cambio político en toda regla. Y creo, sinceramente, que el Partido Socialista es el que mejor preparado está para poder asumir ese cambio de gobierno y hacer el cambio estructural que necesita España en profundidad. Le he preguntado por los problemas de sus socios de gobierno, pero este fin de semana hemos visto el plantón de Felipe González, de Alperfebrero Pérez Rubalcaba, al PSOE de Pedro Sánchez. ¿Les puede pasar factura a los socialistas la falta de unidad que todavía estamos viendo? Bueno, yo siempre he defendido que los partidos, en este caso el mío, tenemos que tener la capacidad de debate interno y el Partido Socialista es de los partidos, es el partido más democrático, más plural y con más capacidad de ese debate abierto. De hecho, hicimos unas primarias que creo que fueron ejemplares. Pedro Sánchez ganó un congreso de una forma ejemplar y también con una grandísima participación de la militancia socialista. Y a partir de ahí, cuando tienes una ejecutiva y un secretario general, yo creo que todos los socialistas, y estoy convencida que estamos en eso todos los socialistas, tenemos la necesidad y yo creo que la convicción de que hay que trabajar para que esa ejecutiva le vaya lo mejor posible, para que el partido esté claramente unido, que sea un partido fuerte, con un proyecto político clarísimo y poder convencer a los ciudadanos para hacer lo importante, que es transformar la realidad social que tenemos. Los partidos son instrumentos al servicio de la sociedad. El Partido Socialista es un instrumento al servicio de la sociedad y por tanto, yo creo que es necesario que todos los que militamos en el partido tengamos muy claro eso. A partir de ahí, evidentemente, mi partido es un partido plural, un partido abierto, donde no todos pensamos igual y donde, evidentemente, discutimos en temas, porque es lógico y es normal. La izquierda siempre ha sido muy crítica y muy autocrítica y eso es un valor de la izquierda. Y a partir de ahí, el debate es absolutamente necesario y además nos refuerza como opción política. Yo creo que el Partido Socialista está en esa fase, que todos tenemos claro que el de Mariano Rajoy tiene que durar lo mínimo posible y que ahí hay que haber un cambio de gobierno y que Pedro Sánchez está en la posición clara para poder ser el candidato del Partido Socialista. ¿Ha superado Susana Díaz su derrota en las primarias? Bueno, yo supongo que sí. Yo la veo centradísima como presidenta de la Junta de Andalucía, creo que está haciendo muy buen trabajo. Además, Susana es una mujer entregada a poder repetir esa presidencia de la Junta de Andalucía y yo creo que lo mejor, que lo que podemos apartar como mejor cada uno de nosotros es intentar ganar en nuestros territorios. A eso también me estoy dedicando yo en Baleares. Yo estoy trabajando también para poder repetir como presidenta del gobierno en el 2019, igual que lo está haciendo Susana, igual que lo está diciendo Guillermo, igual que lo está Chimo y todos, cada uno de nosotros en nuestra comunidad autónoma, en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Y a partir de ahí el Partido Socialista será más fuerte si es capaz de gobernar en muchos más municipios, en muchas más comunidades autónomas y practicar políticas de izquierda en muchísimos otros sitios para España. Y eso refuerza el Partido Socialista y refuerza nuestra posición de cara a las elecciones generales, sin duda. ¿Debería Pedro Sánchez contar más con ustedes, con los varones regionales? O sea, ¿cree que ha aprendido de su anterior etapa en la que su principal problema fue la oposición que tuvo interna por parte de los presidentes autonómicos? Bueno, nosotros venimos de una época que ha sido complicada dentro del Partido Socialista, no descubriré nada nuevo. Hemos tenido muchas dificultades, pero están superadas. Hemos hecho un congreso, repito, un congreso con una gran participación interna de la militancia, un congreso donde ha votado muchísima gente, donde los candidatos presentaron su proyecto, la militancia del Partido Socialista, votó y votó de una forma muy masiva a la candidatura, en este caso, de Pedro Sánchez, que es nuestro secretario general, el secretario general de todos y todas las socialistas de toda España. Y estamos trabajando en esa línea con la ejecutiva, desde las ejecutivas regionales, con la ejecutiva federal, para mejorar el proyecto del partido, para explicarlo mejor a los ciudadanos, para animar muchísimo más a la militancia, para tener el partido engrasado, pensando que vamos a unas elecciones ya, son las municipales, autonómicas y europeas, y luego a las generales cuando se convoquen a nivel español. Pero el Partido Socialista es un partido con mucha historia, con mucho presente, pero sobre todo con mucho futuro. Es un partido que tiene grandes fortalezas, porque es el partido que ha hecho posible los cambios de verdad que ha habido en España y en cada uno de nuestros territorios, desde los gobiernos socialistas, es desde donde hemos podido hacer todos los cambios sociales y la mejora y la redistribución de la riqueza de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, es un partido consciente de su historia y consciente de su presente y de su futuro. Y eso le puedo asegurar que todos los socialistas, todos los dirigentes, pero todos los militantes, estamos trabajando día a día para poder cambiar esa realidad social de los ciudadanos que todavía no nos gustan. Y estamos trabajando en eso y engrasando al partido para que el partido esté en las mejores condiciones para poder gobernar España. Tanto usted como el PSI prechazaron la aplicación del artículo 155 en Cataluña. No sé si opina que el PSOE se equivocó apoyándolo. Este tema ya lo hemos explicado muchísimas veces. El Partido Socialista tomó la decisión que creyó más oportuna y en esa línea, en un momento de unas grandes dificultades. Y yo entiendo que cuando hay un conflicto como el que se vivió en Cataluña en esos momentos y se sigue viviendo, un conflicto territorial gravísimo donde el gobierno de España ha sido incapaz de proponer una solución, pero donde el gobierno catalán también ha sido incapaz de dialogar y además se ha saltado la legalidad, se buscan soluciones que no son del gusto de todos. Y en esa línea decidió tomar las decisiones el Partido Socialista y en ese caso yo las respeto. Ya dije lo que tenía que decir en su momento y en este momento que creo que es muy importante que en Cataluña haya un gobierno lo más rápido posible, que se restablezcan la normalidad democrática en esa comunidad autónoma, en ese territorio y a partir de ahí poder buscar los encajes necesarios y los cambios necesarios que se necesitan hacer en España para que todo el mundo se pueda sentir lo más cómodo posible. Y un posible encaje es el modelo federal que defiende el Partido Socialista. No sé si sigue estando vigente o cree que con los acontecimientos ha podido quedar caduca esa propuesta. Bueno, yo creo que es la única propuesta que puede dar solución a los problemas territoriales que tiene España, que no solo tiene con Cataluña, sino que tiene España. Nosotros venimos de una constitución del 78 que ha permitido una descentralización autonómica muy importante, que por tanto en aquel momento sirvió para poder superar la situación de la que veníamos, pero que hace 40 años ya de eso. Y que la gente de la sociedad que vive ahora actualmente y pensando en el futuro tiene derecho a plantear qué constitución quiere para el presente y para el futuro. Y esa constitución tiene que garantizar muchísimas cosas, desde los derechos sociales, que todavía como el derecho a la sanidad, que todavía no está garantizado, desde qué modelo de Estado queremos. Y yo apuesto claramente por un Estado federal, entendiendo federal como pacto, como diálogo, como consenso, que esta es la forma que necesitamos ahora hacer la política y crear la sociedad, desde un Estado federal, que por tanto haya un espacio de corresponsabilidad y de toma de decisiones conjuntas entre las comunidades autónomas y el gobierno de España. Y eso tiene que ser el Senado, que tendría que ir evolucionando hacia ahí. Una constitución que refrende los mínimos de un sistema de financiación autonómica que está siendo injusta con algunas comunidades autónomas, entre ellas la mía, mucho más que con Cataluña. Y evidentemente con un respeto a las diferencias nacionales, a las diferencias de sentimientos de identidad que existen en España. Y que hay que comprenderlas, que hay que respetarlas y que hay que poder convivir con ellas desde el diálogo, desde el consenso y desde el respeto a la diversidad que existe en España. Y a partir de ahí construir un proyecto de futuro. Y yo creo que España será federal o no será. Y esa es mi convicción. Y bueno, necesitaríamos que la política dejara de fracasar en cómo construimos esta España de futuro y empezáramos a trabajarla en serio, desde el diálogo sincero entre las diferentes partes. ¿Y considero usted que existen diferentes nacionalidades en el Estado español? Sí, yo creo que España es un Estado plurinacional. ¿Y sería Baleares una de ellas, por ejemplo? Bueno, eso lo decidiría Baleares, no yo. Nosotros en el Estatuto de Autonomía del 2007, un estatuto de autonomía hecho en tiempos que gobernaba el Partido Popular en Baleares y el Partido Socialista en el gobierno de España, Baleares se definió como nacionalidad histórica. Y muchos de los preceptos del Estatuto de Autonomía de Baleares fueron mimetizados del que tenían en el Estatuto de Cataluña. Lo que pasa es que el Partido Popular llevó al Constitucional el Estatuto de Cataluña, no así el de Baleares o el de Andalucía, que también tenía algunos artículos exactamente iguales. Eso demuestra que hay un partido que ha intentado hacer de la confrontación con Cataluña sacar votos en el resto de España. Y eso es una irresponsabilidad absoluta. Y si eso no hubiera sucedido, seguramente ahora no estaríamos en esta situación que estamos. ¿Nacionalidades o nación? O sea, quiero decir, usted ha defendido la España plurinacional que ha desaparecido un poco del lenguaje del Partido Socialista ahora. ¿Cree que entra en un terreno farragoso? A ver, yo creo que los sentimientos de nación que explican en Cataluña son bastante evidentes. Que hay mucha gente en Cataluña que tiene ese sentimiento de nación. A mí no me preocupa excesivamente, la verdad. Y además lo aprobó el Congreso de Ingo Partido. Por tanto, creo que no es un tema absolutamente farragoso, sino que es una realidad que existe. En su partido hay voces que consideran que usted tiene tintes nacionalistas. No sé qué opina de esa afirmación. No, yo no soy nacionalista. Yo soy una persona federalista, de izquierdas y feministas, y me defino. ¿Qué le pide a Mariano Rajoy para mejorar esa financiación autonómica que dice que es peor en el caso de Baleares que en el caso de Cataluña? Bueno, nosotros, primero de todo, decir que el gobierno de España lleva desde el 2014 sin hacer el sistema de financiación autonómico que tendríamos que ya haber aprobado a partir del 2015. Hicimos una conferencia de presidentes, solo una conferencia de presidentes y el único compromiso que hubo fue este, que a primeros de enero del 2018 ya estaríamos con el nuevo sistema de financiación autonómica. Bien, estamos ya a marzo y todavía no tenemos una propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica por parte del gobierno de España, que es el que le toca presentar la propuesta de este nuevo sistema de financiación autonómica. Nosotros que pedimos algo que es muy básico, nosotros somos los segundos en aportar y los novenos en recibir cuando haya el reparto, entonces creo que eso es injusto, porque cuando hablamos de sistema de financiación autonómica estamos hablando de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales. Entonces es injusto que los ciudadanos de Baleares reciban menos dinero por cápita en temas de educación, de sanidad o de servicios sociales que las otras comunidades autónomas o que otras comunidades autónomas. Entonces yo que pido que sea un sistema de financiación justo, que la población tenga un encaje clarísimo en ese sistema de financiación, que el criterio de ordinalidad exista, que por tanto no quedes detrás de lo que tú tenías cuanto antes de poder repartir o afectar a la solidaridad, porque Baleares es una tierra solidaria con el resto de España y quiere seguir siéndolo, pero no quiere perder en esas inversiones absolutamente necesarias en educación, en sanidad o en servicios sociales. Y nosotros también pedimos un sistema de financiación autonómica donde podamos tener más capacidad fiscal y por tanto también más esa corresponsabilidad fiscal. Nosotros hemos planteado nuestro documento en la comisión de expertos, hemos esperado la propuesta del gobierno de España que no nos está llegando y creemos que en este momento hay situaciones que, repito, son injustas porque nosotros somos una comunidad infrafinanciada y los propios números del ministro Montoro así nos lo explican. Por tanto, no es algo que diga yo, sino que el propio gobierno de España tiene clarísimo que Baleares es una comunidad infrafinanciada, de las que más, bueno, nosotros pedimos, bueno, ya que estamos en esta situación de infrafinanciación, hemos tenido que aumentar la deuda pública. Los últimos años, yo ahora estoy bajando la deuda pública, pero los últimos años se han aumentado muchísimo la deuda pública, también por motivos de infrafinanciación, digamos, bueno, pues hay que arreglar esa situación, hay que hacer un nuevo sistema de financiación autonómica que no grave a las comunidades que somos más dinámicas económicamente, sino todo lo contrario. Necesitamos una parte de condonación de la deuda pública, que le pedimos al gobierno de España que condone una parte de la deuda pública porque lo que ha hecho ha sido poner mecanismos de recentralización y de control a las comunidades autónomas vía el FLA, el fondo de inversión, el fondo de financiación que nos obligan a tener a las comunidades autónomas y luego además Baleares exige, que no tiene que ver con el sistema de financiación autonómico, pero sí con las inversiones necesarias en mi comunidad autónoma, el régimen especial y fiscal para compensar la insularidad. Nosotros tenemos un régimen especial del año 98 que no se ha cumplido por parte del gobierno de España y por tanto, en este momento estamos negociando también con el Ministerio de Hacienda ese régimen especial y fiscal que compense los problemas que le genera la insularidad a los ciudadanos y a las empresas de Baleares que les hace ser menos competitivos. Nosotros no tenemos AVE, nosotros tenemos que viajar en avión y en barco y eso tiene unos costes para las empresas y para la ciudadanía que son muy evidentes y eso tiene que costearlo el gobierno de España como costea en el resto de España las medidas de transporte o inversiones y en el fondo de insularidad que nosotros pedimos para la administración pública porque nosotros también tenemos que garantizar unos servicios que son más caros por el hecho de estar en unas islas. Por tanto, en esa línea estamos trabajando y si no es posible el nuevo sistema de financiación autonómico tenemos que sentarnos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y al menos avanzar en mejorar lo que tenemos que también se ha negado el gobierno de España. O sea, no hay ningún tipo de negociación en este momento. Bueno, en este momento está la Comisión de Expertos, ha hecho su trabajo, estamos en teoría en la negociación política, nos van convocando de vez en cuando pero no hay una propuesta por parte del gobierno de España sobre qué modelo de sistema de financiación autonómica nos presentan a las diferentes comunidades autónomas y quien tiene la responsabilidad de hacerlo es quien gobierna. Quien tiene la responsabilidad de presentar un presupuesto general del Estado es quien gobierna, es el Ministerio de Hacienda, nosotros lo hemos hecho en las comunidades autónomas, lo hemos aprobado, en Baleares lo hemos aprobado en tiempo y forma y quien tiene la obligación ahora de presentar ese sistema de financiación autonómica es también el gobierno de España y el Ministerio de Hacienda. A eso esperamos y si eso no llega tendremos que presentar evidentemente al menos mejoras en el sistema de financiación actual que tenemos porque todo es muy perverso. Nosotros nos hacen tener una deuda pública muy elevada, además ellos nos controlan las finanzas públicas, luego tenemos todo el tema que le explicaba del tema de la condonación de la deuda pública, tenemos todo el problema de que hasta ahora no hemos podido sacar oposiciones públicas porque no nos dejaban desde el gobierno de España y todo eso son fórmulas de controlar las comunidades autónomas no desde la cooperación sino desde el chantaje político y a mí me parece que eso no es una forma de articular España. Eso le iba a preguntar que si hay medidas que han prometido en esos acuerdos del gobierno o que les gustaría llevar a cabo y que no pueden por un problema de financiación. Bueno, claro que hay medidas. Mire, el presupuesto del 2018 nosotros por la regla de gasto que nos tiene obligado al Ministerio de Hacienda, que también nosotros pedimos la flexibilización de esa regla de gasto, todos los ingresos que tenemos en la comunidad autónoma yo no los he podido poner en presupuesto del 2018 por la regla de gasto aplicada de una forma exageradísima por parte del Ministerio de Hacienda. Eso son 200 millones de euros que yo no he podido poner en el presupuesto del 2018 y que evidentemente yo invertiría en políticas públicas para la mejora y la calidad de vida de los ciudadanos. Claro que sí. Ahora bien, también le diré, nosotros, y le decía la izquierda, ha demostrado que gestiona muchísimo mejor los recursos públicos. Y una situación de dificultades de la financiación del gobierno de España, nosotros hemos hecho presupuestos rigurosos, presupuestos creíbles, presupuestos que han enmuntado muchísimo el gasto social. Es verdad que le decía, es una comunidad autónoma que crecemos económicamente, por tanto hemos tenido más ingresos y eso nos está permitiendo cerrar con unas cifras económicas de superávit, desde hace muchísimos años, bueno, nunca se había cerrado en superávit en las Islas Baleares, pero con una apuesta muy fuerte por las políticas sociales en mi comunidad autónoma. Pero eso evidentemente no quita que el gobierno de España tiene un problema en este momento de no dejar la autonomía necesaria a las comunidades autónomas y de infrafinanciación, en nuestro caso, por el sistema de financiación autonómica, de no aprobación de un régimen especial que en este momento tendría que compensar los problemas que tiene la insularidad y de tantísimas otras cosas. Por tanto, ¿qué creo yo? Que si no hay cooperación, si no hay capacidad de diálogo, si no hay capacidad de entendimiento, si no buscamos las soluciones conjuntamente, esto al final va en contra de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ahora voy a las medidas sociales, que hay una sobre todo sobre la que le quiero preguntar, pero me he dejado una antes, si es el sistema de financiación autonómica, lo tiene que plantear el gobierno, pero ¿cree que va a haber entendimiento incluso entre los propios presidentes socialistas? ¿O usted reclama una cosa distinta a lo que puede reclamar Javier Lambán y eso generar un nuevo caballo de batalla? Cada presidente, y eso lo tengo muy claro, yo soy presidenta de Baleares y yo defiendo los intereses de Baleares y ahí los defenderé fuertemente, porque es lo que creo que es mi obligación, es por lo que te eligen los ciudadanos de tu tierra y es la obligación que tienes en la negociación. Los presidentes socialistas defenderán cada uno los intereses de su tierra, igual que los presidentes del Partido Popular a los presidentes nacionalistas que hay en España, cada uno defiende su territorio cuando va a un Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero el gobierno de España tiene que ser el que sea capaz de presentar un modelo que todos podamos asumir. Claro, la capacidad de negociación y de diálogo ese, es que eso es la política. Yo he presentado un presupuesto en la Cámara Autonómica y lo he aprobado, y lo he pactado, yo tengo un gobierno que tiene que buscar el apoyo parlamentario en el Parlamento de Baleares y lo he aprobado, y he cedido, porque eso es la negociación política, es presentar una propuesta y a partir de ahí negociarla, y todo el mundo tiene que ceder para llegar a los acuerdos, y evidentemente todo el mundo tendrá que ceder para llegar a los acuerdos. Ahora, ¿qué está claro? Por parte del Comité de Expertos, faltan 16.000 millones al sistema de financiación autonómica, porque quien está pagando la sanidad, la dependencia en su tanto por ciento más elevado y la educación somos las comunidades autónomas, esos son los derechos más básicos que tienen los ciudadanos de toda España, y ahí el gobierno de España no puede ser cicatero, con lo que es un derecho básico de ciudadanía, y ha sido muy cicatero, los recortes que ha planteado son absolutamente inasumibles en un momento de crecimiento económico, por tanto, el gobierno de España evidentemente tendrá que poner más recursos públicos al sistema de financiación, y evidentemente nos discutiremos para el reparto, pero si hay una mesa donde nos sentemos y donde dialoguemos, estoy convencida que llegaremos a un acuerdo. El problema es que no haya mesa ni haya propuesta de negociación, así es imposible llegar a un acuerdo. ¿Cree que llegará esa mesa antes de las municipales y autonómicas del año que viene? Yo me da la sensación que no tienen mucha voluntad política de acelerar este proceso, porque de hecho llevamos mucho tiempo pidiendo esa negociación, y de hecho están tardando muchísimo. Una de las medidas sociales que ha puesto en marcha su gobierno es la renta social garantizada. ¿Cómo funciona ese mecanismo y a cuántas personas ha beneficiado? Bueno, en estos momentos, nosotros una de las cuestiones que cuando empezamos a gobernar era revertir toda una situación de recortes y de falta de derechos de los ciudadanos, y sobre todo pensando en los más vulnerables. Entonces, nosotros pusimos una medida pionera, que es la renta social garantizada, que es aquellas personas que no tienen nada, que tienen dificultades durísimas para llegar a final de mes, pues poder tener al menos esos recursos que yo sé que no son a veces suficientes, pero que al menos es un apoyo desde las instituciones para esas personas que tienen tantísimas dificultades. En estos momentos están llegando a 8.000 personas que ya están recibiendo esta renta social garantizada, porque es verdad que, como le explicaba, en Baleares estamos creciendo también en empleo, y por tanto hay más gente que tiene la posibilidad de tener cotizaciones y sueldos por vía empleo en diferentes sectores de nuestra sociedad. Pero la renta funciona, que es un derecho garantizado, o sea, la gente tiene el derecho a recibir esa renta social, y lo que se paga por parte del gobierno balear depende de si eres una persona que vive sola, si eres una persona que vives con hijos, o en fin, el núcleo familiar con el que vives, pudiendo llegar a más de 700 euros, que es lo que se está pagando según si tienes un hijo, dos hijos, tres hijos, y el núcleo familiar en el que vives. Yo creo que es una medida valiente, comprometida, somos la única comunidad autónoma que hemos puesto esta medida y que la estamos aplicando, y que está garantizando que mucha gente que está en situación de pobreza está en este momento en una situación mejor de la que estaba. Todavía no es suficiente, porque todavía las desigualdades son demasiadas y todavía hay demasiada gente que lo pasa mal también en mi comunidad autónoma, y en eso seguiremos trabajando y luchando. ¿Tiene previsto ampliar lo que dice que no es suficiente? Bueno, nosotros hemos ido ampliando los perfiles de la gente que puede ir cobrando esta renta social, evidentemente en esa línea estamos apostando. Hemos puesto todo el presupuesto necesario para poder tirar adelante esta medida y la vamos a ir ampliando los perfiles según las necesidades sociales que también vemos. Y en las rentas sociales, como en todas las ayudas sociales que tenemos en mi comunidad autónoma, las mujeres víctimas de violencia machista son también preferentes en todas esas líneas de subvención. De hecho, tienen un plan de trabajo para las mujeres víctimas de violencia machista. Ustedes les dan un año de contrato laboral. ¿Qué pasa con ellas cuando termina ese año de contrato? Bueno, hemos podido poner esta medida que es pionera. Nosotros en Baleares hemos hecho algo que creo que también está muy bien, que es un plan contra las violencias machistas, un plan entre el gobierno, todas las instituciones, pero también con la sociedad civil. También se puede apuntar a cualquier persona a nivel individual diciendo, bueno, pues yo de estas medidas que se van a hacer yo me apunto para hacer pública o intentar colaborar en una medida concreta. Eso van desde medidas de educación, de coeducación, a medidas en sanidad, medidas evidentemente de prevención, medidas también de cuando una mujer ya ha sido víctima de las cajas de acogida, de los mecanismos para intentar superar ese momento durísimo, también de medidas de apoyo también para las mujeres víctimas con hijos, que también es otra problemática. Un plan que está dotado presupuestariamente, nosotros ya hemos puesto 13 millones y medio de euros, a diferencia del plan estatal, que no tiene ni un euro detrás, nosotros tenemos dinero que acompaña ese plan contra las violencias machistas. Y a través de los fondos de trabajo, este año, el 2018, es el primer año que garantizamos ese primer año de trabajo a las mujeres víctimas de violencia machista, porque todos sabemos que muchas veces la situación de una mujer que es víctima de violencia también va acompañada de la situación de violencia económica, y que eso le impide poder salir de esa situación absolutamente dramática, de ese dolor absolutamente terrible que pasas cuando has sido víctima de violencia machista. Por tanto, el poder tener un trabajo, el poder tener normalizado ese año, que es lo que en este momento garantizamos, es una medida pionera, y vamos a probar cómo funciona, y vamos a ver las necesidades que nos surjan, y cómo vamos a tener que cambiar ese programa. Creo que también es importante remarcar que en Baleares, en la ley de igualdad que hemos aprobado a principios de la legislatura, también ya contemplábamos que cuando hay una separación y el exmarido no pasa la pensión económica a la mujer, también lo consideramos un caso de violencia machista. O sea, el impago de la pensión lo consideramos caso de violencia machista, y esa mujer también se puede acoger a todas las medidas que estamos favoreciendo para las mujeres víctimas de violencia. Yo creo que estamos avanzando en cosas que son absolutamente positivas, y que evidentemente, si eso fuera acompañado del plan estatal con recursos económicos, porque hay toda la parte de justicia, toda la parte policial, que no es competencia de las comunidades autónomas, ahí podríamos avanzar muchísimo más. ¿Cuántas mujeres se han acogido a ese plan de trabajo? Bueno, todavía es en el 18 que se tiene que poner en marcha, en este momento se están tramitando. Ah, vale, vale. Bueno, vamos al turismo, que es fundamental en Baleares. ¿Cómo está yendo la tasa turística? ¿Tiene un balance positivo? ¿O tienen alguna autocrítica al respecto? Bueno, nosotros, uno de nuestros compromisos era hacer posible la redistribución de la riqueza que se crea en nuestra comunidad autónoma. Nosotros se crea y se genera mucha riqueza que viene del turismo. Somos una comunidad autónoma con un millón cien mil habitantes y hemos tenido 16 millones de visitantes al año, por tanto, es evidente que eso tiene un coste de infraestructuras y de muchísimos servicios que se tienen que dar preparando tu territorio para recibir ese número de turistas. Por tanto, nosotros comprometimos que también la riqueza que genera el turismo tendría que revertir en otros sectores económicos de la sociedad y en los residentes de nuestra comunidad autónoma. La tasa turística la impusimos en el primer año de legislatura. Es un impuesto de turismo sostenible, es un impuesto que pagan los turistas, que pagan en el alojamiento y que luego revierte en un fondo público donde todo se destina a través de una convocatoria donde hay una mesa de participación muy amplia desde entidades ecologistas a las federaciones hoteleras, a las instituciones, donde se deciden un poco los proyectos que vamos a financiar con lo recaudado en ese impuesto de turismo sostenible. ¿Y qué estamos financiando? Estamos financiando infraestructuras hidráulicas, o sea, lo que se necesita porque teníamos una situación complicada, un poco las infraestructuras que intentan dar esos servicios que se necesitan para una comunidad autónoma de un millón cien mil habitantes pero que tiene muchísimos otros visitantes turísticos, turistas. Intentamos, también financiamos a través de ahí formación e innovación, que creo que también es una línea importante. Estamos haciendo una escuela de formación de náutica financiada, dos escuelas de formación de náutica financiada con el impuesto de turismo sostenible. Estamos mejorando, por tanto, las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras. Estamos financiando proyectos de protección de nuestro ambiente y nuestro territorio, como compras de fincas públicas. Nosotros tenemos claro que nuestro territorio es lo mejor que tenemos, nuestro paisaje protegido, eso es lo mejor que tenemos para poder seguir siendo una comunidad autónoma que pueda tener ese carácter de sostenibilidad, proteger el paisaje, es absolutamente fundamental y en eso también estamos invirtiendo en todo lo que es patrimonio cultural. En definitiva, es una fórmula de poder tener una recaptación económica importante que se revierte en los ciudadanos, en los residentes de Baleares y en nuestro territorio, en la protección de nuestro paisaje. Por tanto, mi valoración es absolutamente positiva. El turismo es una de las principales, si no la principal fuente de financiación de Baleares, pero también trae problemas como en la vivienda, que ahora se están viendo en otros sitios como Barcelona y que se está empezando a ver en Madrid. ¿Cuál es su receta para acabar con la burbuja del alquiler y de la vivienda? Bueno, nosotros en Baleares, es verdad, somos unas islas, eso es un territorio frágil, por tanto, no se puede construir infinitamente. Y a partir de ahí, tienes que hacer un planteamiento de la que la vivienda existente tiene que servir para los residentes, para los trabajadores, evidentemente, porque tenemos una comunidad que es turística y que tiene también eso que equilibrar y que combinar. Nosotros siempre hablamos de equilibrio, de sostenibilidad, de plantear no solo el presente, sino el futuro, porque creo que eso es lo fundamental y lo que se tiene que hacer en política. A partir de ahí, nosotros tenemos las plazas de alojamiento hoteleras, de alojamiento más convencional y luego está el turismo vacacional, que es una realidad, evidentemente, en todo el mundo. ¿De dónde veníamos? De un gobierno del Partido Popular, donde se había prohibido, en teoría, el alquiler vacacional en el plurifamiliar, pero que, en realidad, se dejaba hacer todo porque no había ningún tipo de inspección y, por tanto, eso fue creciendo de una forma exponencial en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué hemos hecho? No mirar hacia otro lado, sino ver si tenemos un problema, vamos a ver cómo lo enfocamos. He hecho una ley de alquiler vacacional donde ponemos un tope de plazas de alojamiento turístico en todas las Baleares. ¿Quién tiene que decir? La ley define los niveles de calidad turística para que una vivienda se pueda dedicar al alojamiento vacacional y, a partir de ahí, tienes que registrarte, acreditarte en el registro de las instituciones públicas. ¿Quién decide las zonas donde se puede ubicar porque es compatible el uso residencial con el uso vacacional y turístico es los consellos insulares, que son los que tienen la competencia, y el Ayuntamiento de Palma, que en este momento están en esa fase de zonificación, es decir, donde se podrá ubicar cada uno. Evidentemente, hicimos una moratoria para que no nos entraran más licencias. Y, a partir de ahí, también la ley define que las plataformas digitales, que son las grandes negociadoras de todas las que venden ese producto de alquiler vacacional, solo podrán comercializar con aquellas viviendas que estén legalizadas, o sea, que se hayan registrado como viviendas vacacionales en el gobierno balear o en los consellos insulares. Nosotros ya hemos abierto dos expedientes importantes a dos plataformas comercializadoras, a Airbnb y a TripAdvisor, de 300.000 euros, porque siguen publicitando viviendas que no se pueden publicitar en este momento, porque no se pueden comercializar. Y, a partir de ahí, estamos haciendo una contención de eso. A la vez de eso, que es importante, estamos estimulando que los residentes que tienen una vivienda les sea rentable hacerlo no solo en vivienda no vacacional, sino en un alquiler de todo el año, precisamente para poder garantizar la necesidad de vivienda para los residentes y los trabajadores de mi comunidad autónoma. Y eso también lo estamos haciendo con deducciones fiscales y lo estamos haciendo con un plan de vivienda pública muy potente. Veníamos de una época donde se dejó de hacer política pública de vivienda en mi comunidad autónoma y ahora hemos revertido esta situación. Estamos con un plan de vivienda pública donde estamos empezando 511 viviendas públicas en la comunidad autónoma supondrá aumentar un 30% el parque de vivienda público de las Islas Baleares todas para alquiler social porque en este momento creemos que es lo que se necesita en nuestra tierra y además estamos tramitando una ley de vivienda que es la primera que tendremos en las Islas Baleares donde hay un planteamiento también que los grandes tenedores de vivienda eso es promotores y entidades bancarias básicamente tengan que poner a disposición aquellas viviendas que tienen cerradas al gobierno balear para que nosotros las incorporemos al parque de vivienda pública y las podemos alquilar y evidentemente esos alquileres irían a sus propietarios cuando tengamos aprobada esa ley también esperemos poder aumentar más el parque de vivienda pública de las Islas Baleares. Otra de las políticas llamativas del gobierno ha sido la limitación de los coches diésel y no sé cómo podía valorar esa legislación ¿cómo ha sido acogida esta iniciativa? Nosotros he intentado explicar que para mí es muy importante pensar en el presente devolver los derechos la libertad es la democracia pero también pensar en el futuro pensar en qué tierra queremos dejar para las generaciones que vendrán después y por tanto estamos haciendo leyes que están pensando a largo plazo leyes de sostenibilidad que están pensando a largo plazo la ley de residuos es una la ley de limitación de la entrada de vehículos en la isla de Formentera es otra y la ley de cambio climático a la que usted se refiere es otra en este momento son anteproyectos de ley por tanto están en el debate público llevamos tiempo ya más de 2.000 personas y entre empresas personas y asociaciones ya han participado de ese anteproyecto de ley y es una la ley de cambio climático será una ley pionera en toda España es una ley que calendariza claramente todas las medidas que se tienen que tomar para que en el 2050 tal y como nos comprometimos con los acuerdos de París en las Islas Baleares todo venga de energías renovables sean todo energías limpias por tanto a partir de ahí tienes que calendarizar el cómo lo haces y hay diferentes medidas en diferentes aspectos uno es todo el tema de la movilidad sostenible a partir de ahí estamos poniendo años donde tienes que empezar a tomar las decisiones primero vamos con la flota de los rentacar obligarles a que el 10% antes de un año concreto pues sean vehículos eléctricos luego vamos a los coches a los diésel de no poder circular en Baleares a partir del 2025 los que van con diésel y por tanto fomentar el cambio al vehículo eléctrico luego vamos con los de gasolina al año 2035 en definitiva estamos calanderizando desde la necesidad de hacer una transición energética pero hacerla de forma justa de forma preparada de forma que todos tengamos los tiempos para hacerlo posible el impuesto de turismo sostenible tiene un proyecto muy importante de más de 14 millones de euros para hacer puntos de recarga eléctrica nosotros seremos el territorio con más puntos de recarga eléctrica de toda España sin duda pero también de Europa entonces estamos preparándonos para poder asumir todo eso que plantea la ley de cambio climático esa es una parte importante la otra parte es cómo producimos la energía nosotros somos unas islas turísticas donde todavía quemamos carbón y eso es incompatible con ser una isla sostenible que es como que nos queremos explicar en el mundo y que es lo que queremos ser de futuro y además queremos cumplir con los compromisos que hemos adquirido a nivel nacional y a nivel internacional con la lucha contra el cambio climático por tanto queremos sustituir esas centrales de momento por gas y combinarlas con energías renovables y con parques fotovoltaicos en nuestras islas que es lo que estamos impulsando desde el gobierno balear por tanto es una ley valiente es una ley clara es una ley que además rigurosa que se puede cumplir perfectamente pero que va en la línea que creo que tendríamos que ir todos en el mundo que es la lucha contra el cambio climático la apuesta por las energías limpias el olvido de las energías fósiles y la posibilidad de tener una comunidad autónoma sostenible ahora y en el futuro y que por tanto que nuestros hijos nuestros nietos puedan vivir en una tierra que medioambientalmente sea acogedora y que sea lógicamente lo que se tendría que perseguir y eso además ayuda a un modelo económico no solo vinculado al sector turístico de alojamiento sino un modelo económico que nosotros queremos impulsar desde la apuesta por la innovación de la apuesta por las energías limpias de la apuesta por el medioambiente por la cultura por la dependencia por el 0 a 3 todo esto crea puestos de trabajo diferentes de más calidad que también queremos impulsar en nuestra comunidad autónoma como comentabas han aprobado diferentes normativas de contra el cambio climático pues la ley de residuos etcétera no sé si el gobierno tiene proyectadas más iniciativas medioambientales bueno en este momento estamos con estas tres son entre proyectos las tres están en debate público la ley de residuos también va con la directiva europea de ir sustituyendo todo el plástico apostar por el reciclaje y por tanto por los elementos que sean compostables es una ley también que también está siendo pionera en España que también estamos en ese momento de tramitación o la ley de contención de entrada de vehículos en la isla de Formentera por el tema de la movilidad sostenible en este momento estamos con estos tres grandes proyectos que estamos que tramitaremos en el 2018 y cambiando un poco de tercio y hay una cuestión que a lo mejor no tiene que ver con la sostenibilidad ambiental sí con la población que creo que también es importante que estamos aplicando en Baleares es el pensar que nosotros somos una población que envejece que por tanto dentro de unos años tendremos muchísimas personas más mayores de lo que tenemos ahora en porcentaje y estamos haciendo un cambio en el sistema sanitario de apuesta por la cronicidad y de inversión en espacios sociosanitarios para tener las infraestructuras adecuadas para dentro de unos años prepararnos que tendremos muchísima más gente mayor porque la gente vive más y eso es un gran logro y que pueda vivir en las mejores condiciones posibles y también estamos pensando en toda esa línea de trabajo que también estamos aplicando desde ya en la comunidad autónoma y eso también es un planteamiento que creo que tendríamos que hacer desde todos los territorios Camendo de Tercio le quería preguntar por las críticas que desde Ciudadanos y desde el PP se hace por un supuesto adoctrinamiento en las aulas catalanoparlantes como es el caso de la comunidad balear ¿existe tal adoctrinamiento en las aulas baleares? No, no existe ningún adoctrinamiento en las aulas baleares para nada para nada ¿y a qué cree que se deben estas críticas? Yo creo que vuelvo a la irresponsabilidad de criticar el sistema educativo en este caso el de mi comunidad autónoma yo intentaba explicar en la época de la legislatura pasada tuvimos la mayor crispación en la comunidad educativa que nunca ha vivido las islas baleares una crispación que se llevó a término por entre ellas cuestiones muy ideológicas de quien gobernaba en Baleares el Partido Popular con mayoría absoluta que quiso imponer un modelo a la comunidad educativa salieron a la calle 100.000 personas que en Baleares eso es muchísimo de un millón 100.000 salieron 100.000 personas a la calle en contra de esa política educativa y lingüística que quería imponer el Partido Popular en mayoría absoluta nosotros hemos revertido a la normalidad y eso es muy importante hemos devuelto la paz social a las escuelas y estamos trabajando codo a codo con la comunidad educativa en un pacto educativo necesario para mi comunidad autónoma con más recursos educativos hemos aumentado en 900 los profesores de la educación en Baleares cuando se habían despedido a 700 y 1.400 profesionales sanitarias eso es lo que hizo el Partido Popular por la educación y por la sanidad en mi comunidad autónoma por tanto venimos de esa situación estamos revirtiendo todo ese proceso y los docentes de mi comunidad autónoma como de toda España están haciendo algo que es magnífico que es educar a nuestros hijos y a nuestras hijas y tienen toda la confianza de mi gobierno para hacer eso bien hecho y para tener la autonomía de centros y para tener la financiación que les corresponde para poder garantizar esa educación buena para nuestros hijos y estamos trabajando repito con los equipos directivos con la comunidad educativa con los padres y madres en un pacto educativo y eso es lo que está sucediendo en mi comunidad autónoma quien quiera tergiversar eso se está equivocando totalmente respecto al catalán su gobierno siempre ha intentado promocionar el catalán para sobreguardarlo para protegerlo ¿cree que se ha entendido mal el decreto que impulsó el gobierno para implementar el catalán en la sanidad pública? nosotros tenemos un patrimonio magnífico en España que tenemos diferentes lenguas y diferentes cuestiones que hay que proteger y en mi comunidad autónoma tenemos dos lenguas oficiales el catalán y el castellano y tenemos una ley de normalización lingüística del año 86 con un gobierno del partido popular tenemos un acuerdo en esa comunidad autónoma que la lengua nunca ha sido un problema la lengua es una riqueza de nuestra sociedad y la lengua tendría que para todos sea cual sea la lengua tendría que ser un elemento que nos una y que nos permita discutir debatir hablar confrontar también ¿no? llegar a acuerdos y la lengua es una parte de identidad de mi tierra y a mí me gustaría que así la viéramos en Baleares y en toda España y que por tanto todos tuviéramos la necesidad de decir es que es una lengua que es minoritaria y que se tiene que proteger porque es un patrimonio también de España y así tendríamos que cogerlo en todo el país y eso tendría que ser la voluntad creo de hacer lo posible bien la ley de normalización lingüística repito desde el 86 quien la cambió unilateralmente fue el gobierno de la pasada legislatura con mayoría absoluta del Partido Popular había gobernado derecha e izquierda en Baleares y nunca habíamos tenido esos problemas entonces nosotros hemos vuelto a la normalidad pactada desde hace tiempo ¿no? y la normalidad es que la gente pueda usar las dos lenguas que tiene en su comunidad autónoma la gente que quiera hablar en castellano pues fantástico la que quiera hablar en catalán pues fantástico y que eso no genere problemas porque nunca los ha generado porque nosotros no somos una comunidad con esos problemas lingüísticos en Baleares vive gente de todo el mundo con muchísimas lenguas diferentes esa es la realidad esa es la realidad de mi comunidad autónoma somos una comunidad autónoma muy diversa muy abierta que siempre ha recibido con brazos abiertos a todo el que ha venido de fuera esa es la realidad de mi tierra ¿no? y a partir de ahí que hemos hecho algo que es muy lógico decir bueno yo quiero garantizar la mejor asistencia sanitaria para los ciudadanos sí para todos por eso yo devolví la tarjeta sanitaria que el Partido Popular había quitado a los ciudadanos había quitado a los ciudadanos de Baleares quiero la mejor asistencia sanitaria sí por eso he contratado médicos y enfermeras donde ellos los despidieron quiero la mejor asistencia sanitaria sí por esto estoy invirtiendo en hospitales y en centros de salud que ellos querían cerrar yo quiero la mejor atención sanitaria sí por eso quiero estabilidad en las plantillas públicas y voy a sacar las oposiciones más grandes de la historia de mi comunidad autónoma 5.000 plazas en la sanidad pública en Baleares van a salir ahora próximamente y esas plazas no tienen ningún problema con el tema lingüístico y quien quiera mezclaro también se equivoca a esas plazas se podrá presentar cualquier persona con las titulaciones evidentemente que se requieren sepa o no sepa catalán y a partir de ahí cuando haya conseguido la plaza y por tanto tenga la plaza de funcionario para toda la vida a partir de ahí le damos dos años para que pueda acreditar que tiene el conocimiento para entender al usuario al que se dirige en catalán y al que se dirige en castellano y si no lo puede acreditar lo que va a suceder es que no pueda acceder a complementos que se dan a los que mejoran la asistencia sanitaria y entenderse con el paciente que estás atendiendo es una de las cuestiones básicas en sanidad y eso lo sabe todo el mundo por tanto yo no veo ningún conflicto lingüístico veo un mal uso de las lenguas y de las identidades y de los sentimientos y de las sensaciones por parte de algún partido político que está haciendo política sectaria a través de eso y eso a mí sinceramente me molesta porque quien ha trabajado duramente quien está consiguiendo mejorar la sanidad pública en Baleares son los gobiernos de izquierda y los profesionales sanitarios que se dejan la piel cada día para mejorar nuestro sistema sanitario y también una de las normativas progresistas que se han llevado en el gobierno ha sido la aprobación de la llamada ley de fosas que se consiguió con unanimidad por parte de todas las fuerzas del parlamento aunque fue bastante histórico que considera del hecho de que el partido popular en las islas sí que apoye una ley para que el gobierno financie las exhumaciones mientras que después en el resto del estado español las víctimas del franquismo y de la dictadura básicamente no tienen este soporte legal bueno es una incoherencia en todo caso del partido popular me alegro que el partido popular en Baleares haya apoyado esta ley que se aprobó de forma unánime en el parlamento de Baleares que también es un hecho histórico en nuestra comunidad autónoma el martes que viene vemos la ley de memoria democrática que es continuar en ese trabajo absolutamente necesario en una democracia que se dice madura como la nuestra que es reparar la situación de las víctimas del franquismo de la dictadura y de los represaliados y por tanto en esa línea estamos trabajando nosotros aprobamos una ley que es absolutamente comprometida que obliga al gobierno a poner el dinero público para poder hacer las exhumaciones de estas fosas y luego reparar la situación de las víctimas que encontramos de los asesinatos acaecidos en esa época que no debemos olvidar y en este momento ya hemos exhumado tres fosas y ya 52 cuerpos y hemos podido devolver algunos de ellos ya a sus familiares y en esa línea seguiremos trabajando y yo me alegro de que en el Parlamento fuera de una forma unánime en Baleares que viéramos que eso tenía que cambiar y que no podíamos cerrar esa puerta y que yo creo que cada vez que abrimos una fosa cada vez que hacemos ese esfuerzo de decir qué pasó y qué sucedió estamos cerrando heridas y esa es la necesidad que tenemos también en nuestra sociedad democráticamente hablando Una muy breve antes de acabar ha dicho que están buscando empleos distintos y han puesto en marcha un plan de precariedad laboral quería saber cuáles son los datos que han recopilado a través de ese plan y si han detectado brecha salarial y tienen una forma para combatirla A ver nosotros lo que hicimos desde el primer verano era un plan de choque en la lucha contra la precariedad laboral un plan de choque que además quiero decir y quiero remarcarlo que como todo lo que hacemos en Baleares lo hacemos desde el diálogo y el consenso eso también lo hicimos de acuerdo con empresarios y sindicatos y con el apoyo del Ministerio de Trabajo que es el que nos envía los inspectores en verano constituyen durante los meses de verano reforzamos el cuerpo de inspección de trabajo entonces van a buscar donde tenemos una situación de precariedad donde hay un mal uso de los contratos temporales hemos podido regularizar más de 15.000 contratos que eran temporales y que no estaban bien hechos y por tanto regularizar la situación del trabajador para garantizarle un trabajo de mayor calidad eso en las tres temporadas que hemos hecho ese plan de choque de lucha contra la precariedad laboral la brecha salarial existe en Baleares y en toda España es una competencia del gobierno de España por eso creo que es absolutamente necesaria una ley a nivel nacional de igualdad salarial como la que se está proponiendo por parte del Partido Socialista nosotros en nuestra pequeña competencia que es las instrucciones que damos a inspección de trabajos y que ya hemos hecho precisamente desde Baleares esa advertencia de que la inspección de trabajo se fije sobre todo en los casos de brecha salarial y de desigualdad el gobierno Balear denunció en su momento a una empresa que estaba en sus entrevistas de trabajo estaba pidiendo los test de embarazo para la contratación eso salió a nivel nacional por una denuncia que pusimos desde el gobierno Balear porque estamos pendientes de eso y estamos vigilando en ese tema y por tanto ahí donde sabemos que hay un problema enseguida lo denunciamos y lo ponemos a disposición de la inspección de trabajo pero que tiene la competencia es el gobierno de España y España en este momento uno de los problemas graves que tiene es la violencia machista y la desigualdad entre hombres y mujeres y la ley de igualdad salarial creo que es una necesidad urgente y la luz de la vida seざHHH en todas